Música Un saludo, buenas tardes. Cuando se cumplen 100 días de las elecciones generales celebradas el pasado 28 de abril, los diputados nacionales del Partido Popular de Almería, Javier Aureliano García y Juan José Matarí, han hecho esta mañana balance del trabajo realizado en esta etapa marcada por un gobierno en funciones. Los populares dejan claro que a pesar de la situación han elevado al Ejecutivo un total de 13 preguntas y dos proposiciones no de ley, algo que no han hecho el resto de fuerzas políticas que representan a la provincia en el Congreso de los Diputados. Por tanto, nos parece que aparte de que el gobierno de la nación está de vacaciones, también los diputados del Partido Socialista por la circunscripción de Almería también están de vacaciones. Y por tanto, hay que señalar y subrayar también lo que estamos diciendo. Y hoy son más de 160.000 las personas las que asistirán al Festival Dream Beach, que se celebrará en la localidad de Villaricos. Y es por ello por lo que la Guardia Civil ha desplegado alrededor de 300 dispositivos para mantener la seguridad en los asistentes. El jefe de la Comandancia, Arturo Prieto, nos ha explicado que el reconocimiento de los fondos marinos, así como perros, helicópteros o controles antidrogas y explosivos, son algunas de las medidas que se van a desarrollar, tanto en la duración del Festival como en los días previos y posteriores del mismo. Medios de alta tecnología que mantendrán la zona bajo seguridad, por tanto, por tierra, por agua y por mar. Todo preparado para disfrutar de este Festival de Música Electrónica que atrae a cientos de espectadores a nuestra provincia. La pretensión es, como otros años, seguir cubriendo el Festival desde la mar, desde el aire y desde tierra y en todas aquellas necesidades que puedan tener los asistentes al mismo. La finalidad, pues que todo transcurra con normalidad, con absoluta normalidad, que la gente, los dreamers vengan, disfruten y nuestra principal preocupación es intentar pasar desapercibido, es decir, que no ocurra nada y que nuestra presencia sea lo más desapercibida posible, ¿vale? Se lo contábamos al principio de nuestro informativo. Se cumplen ya 100 días de las pasadas elecciones generales y aún se gobierna en funciones. A pesar de todo, hoy el Partido Popular de Almería ha querido hacer balance del trabajo realizado para impulsar distintos proyectos que afectan a la provincia de Almería. O no compromete la fecha de 2023, que es el compromiso que había dejado el Partido Popular con ese cronograma, con esa presupuestación, con esa programación y esa programación plurianual que habíamos hecho en los presupuestos de 2018 que garantizaría que el AVE estuviera en 2023. Claro, como se ha perdido más de 10 meses durante el gobierno de Sánchez, el gobierno de la moción de censura, pues hoy tenemos en duda que se pueda seguir cumpliendo ese compromiso. Por otro lado, el secretario general del Partido Popular ha lamentado la actual situación política con un gobierno en funciones, que no hace otra cosa, en su opinión, que paralizar a todo un país. Nosotros venimos diciendo que es él al que le corresponde formar gobierno, es él al que le corresponde convencer a las demás fuerzas políticas para que le voten o le abran la puerta para poder formar un gobierno y dar estabilidad a España. Cuando se dirige al Partido Popular y cuando se dirige a los diputados del Partido Popular pidiéndonos la abstención, nosotros no tenemos que recordarle que precisamente hace unos días, con los que jalean a los terroristas, ha llegado a un acuerdo para que pueda gobernar Navarra. Por tanto, ha roto en todos los aspectos lo que nosotros decimos esa confluencia constitucional para unirse precisamente a los que jalean a los terroristas. Frente a eso, nunca va a encontrar, con eso nunca va a encontrar al Partido Popular, lo encontrará en frente. En Página Municipal les contamos que el Ayuntamiento de Almería ha adjudicado en junta de gobierno local el contrato de suministro e instalación de alumbrado extraordinario de la Feria y Fiestas de Almería. El contrato se ha adjudicado a la empresa Iluminaciones Ximénez, Sociedad Anónima, por un importe de 83.688 euros. La adjudicación de este contrato incluye el suministro, instalación, mantenimiento y desmontaje del sistema de alumbrado extraordinario en el recinto ferial durante el periodo correspondiente a la feria. Además, se incluye la instalación, mantenimiento y desmontaje de la portada del recinto ferial, representando la fachada del Mercado Central que fue estrenada el pasado año. Del mismo modo, el contrato incluye además la instalación, mantenimiento y desmontaje de las esculturas ubicadas en el acceso al Paseo de Almería, en este caso junto a la Puerta Purchena, durante todo el periodo de feria. A poco más de una semana para el comienzo de la feria de Almería, solo queda tiempo para terminar de rematar los detalles de una fiesta que se prepara durante todo el año, donde no podrán faltar los trajes de flamenca. Las tiendas que se dedican al arte de la confección de vestidos de flamenco ultiman los últimos retoques de sus prendas, para que todo esté listo cuando la feria dé el pistoletazo de salida el próximo viernes 16. El traje de flamenca en Almería siempre destacado por los volantes, elemento que seguirá siendo tendencia este año. Viene muy marcado este año, como habéis podido ver, lo que son los trajes canasteros, en cualquier variedad, desde cinco tramos, cuatro tramos, dos tramos, aunque sí es verdad que Almería prefiere mucho más el volante, lo siento como más cómodo, como más ligero, y dentro de las tendencias en el volante, este año se han puesto muy de moda lo que son los grandes volúmenes de un solo volante. Otro factor muy importante para ir a la moda es el color del vestido, y este año la tendencia cambia de forma radical. Este año se ha puesto muy de moda el color mostaza, aunque dentro de toda la variedad de gamas de los mostazas también nos vamos a los colores muy cálidos, como los amarillos, algunos tonos beige. El año pasado eran los tonos más oscuros, este año nos vamos a la gama más cálida. Si nos fijamos en los estampados, podemos encontrar vestidos clásicos, aunque cada vez soman las piezas que apuestan por romper con esto. El lunar siempre es el tejido por excelencia en el traje flamenca, aunque este año también la apuesta es muy fuerte por los estampados. Dentro de los estampados tenemos estampados solamente con los estampados o la mezcla de estampados y lunares. Así que, en principio, cualquier señora que vaya con estampado o con lunar va a la moda. Y si ya tienen elegido el modelo que esta feria van a lucir por las calles de la capital, solo les queda saber que quizás este vestido el año que viene esté pasado de moda, ya que los nuevos diseños para la temporada 2020 apostarán por recordar a los años 80. La Guardia Civil ha desplegado alrededor de 300 dispositivos para mantener la seguridad de las 160.000 personas que van a asistir al Festival Dream Beach en la localidad almeriense de Villaricos. Nos hemos desplazado a este centro de seguridad desplegado en el que el jefe de la comandancia, Arturo Prieto, nos ha explicado cuáles están siendo las medidas que se van a desarrollar, tanto en la duración del festival como en los días previos y posteriores del mismo. Medios de alta tecnología que mantendrán toda la zona bajo seguridad, tanto por tierra como por mar, y especialmente en las carreteras y vías afectadas, para garantizar así la seguridad vial. Todo preparado, por tanto, ya para disfrutar de este festival de música electrónica que atrae a cientos de espectadores a nuestra provincia. La pretensión es, como otros años, seguir cubriendo el festival desde la mar, desde el aire y desde tierra y en todas aquellas necesidades que puedan tener los asistentes al mismo. La finalidad, pues que todo transcurra con normalidad, con absoluta normalidad, que la gente, los dreamers vengan, disfruten, y nuestra principal preocupación es intentar pasar desapercibidos, es decir, que no ocurra nada y que nuestra presencia sea lo más desapercibida posible. El grupo almeriense The Caramel, cuyos componentes llevan años dando vida a las canciones de los Beatles, actuarán en Liverpool en el Festival Internacional Beatle Week, que se celebrará del 21 al 27 de agosto. Se trata del festival más grande del mundo y suele atraer a cerca de 12.000 personas que acuden a esta ciudad para disfrutar de la actuación de bandas de más de 20 países y aficionados de más de 40. The Caramel ofrecerán cuatro conciertos, dos de ellos en The Cover, la cuna de los Beatles. Se trata de un festival de los Beatles, el más grande del mundo, y suele atraer a unas 12.000 personas a eventos celebrados en todo el centro de la ciudad, con bandas de más de 20 países y aficionados de más de 40. Darán cuatro conciertos, dos en The Cavern, la cuna de los Beatles, el Puff Cavern, que está en la misma calle y en la terraza del Hotel Adelphi. Para el Ayuntamiento de Almería y el Área de Cultura, y para mí personalmente, es todo un orgullo que esta banda se traslade a Liverpool para ofrecer su arte. Yo creo que a la vuelta tendrán muchas historias y anécdotas que contarnos. Nunca se nos habría ocurrido que podríamos ir al Cavern, al escenario donde... Bueno, han pasado desde los Beatles hasta mucha gente más. Ha pasado gente, grupo de muchísima importancia en el pop inglés. Y, en fin, que es un referente para la cultura pop, para la música pop, Liverpool y sobre todo el Cavern. Además de tomar el sol, bañarse e ir al chiringuito, uno de los éxitos del verano son los deportes acuáticos. Las motos y los flyboard nunca fallan, y hoy un equipo de Interalmeria Televisión lo ha podido comprobar in situ. Probablemente, cuando escuchen la palabra flyboard, piensen en un aparato que te eleva sobre el mar. Pero es mucho más. Oksai Katabi nos cuenta la familiarización del público con este deporte. Es una actividad un poco... La gente le da un poquito de miedo al principio, porque piensan que se van a hacer daño. Entonces, para empezar, le subimos a un metro, un metro y medio, y ya después, una vez que vemos que el cliente ya empieza a sentirse cómodo y bien, entonces ya le enseñamos unos trucos. Una actividad que va más allá de una simple diversión. Ya después tenemos otro nivel, que es lo que somos pilotos, estamos en la Federación Española y hacemos competición en Campeotas de España. Otro negocio que tampoco para de crecer es el de las motos de agua. Manuel Rodríguez tiene en el puerto de Aguadulce más de 25 plataformas para propietarios de los vehículos y 8 motos de alquiler para los clientes. Nos cuenta cómo funciona el negocio. La verdad que muy bien. La verdad que cuando nos dieron la oportunidad de venirnos aquí el año pasado, ya notamos que aquí había futuro. Y este año, en vista del éxito o de lo bien que funcionamos el año pasado, hemos aumentado un poquito. Un pasatiempos para todos los públicos. De 18 años a 60, 70 años. Pues a la gente lo que le gusta es ver los delfines. Ver los delfines y luego, tú sabes, el típico postureo a los niños que le gustan tirar por aquí para que los vean. Y es que además de las motos de agua y flyboard, hemos podido comprobar las maravillas que se encuentran en el mar. Hoy hemos venido a Aguadulce para conocer el Jet Ski Club, un lugar en el que poder disfrutar de las motos de agua y del flyboard desde 70 euros. Además, hemos tenido la suerte de poder ver delfines y disfrutar del tercero mejor de España en flyboard. Nos ha enseñado cosas tan impresionantes como estas. Oxay Catavi es el tercer campeón de España en flyboard. Competirá el próximo 26 de octubre en la Copa del Rey en Mazarrón. Un campeonato en el que los pilotos actúan por sorteo y tienen dos minutos para hacer cinco trucos que posteriormente los jueces evaluarán.